Buenas tardes, ¡up! 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 Bien, 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 bien. Bien. Hoy, en una de las más, mi homenaje del Penny Riders, estoy en Chery y llame, llame el goleón que está en Feriaña, llame el goleón que está en Cheryones, llame el goleón, uvelele, llame el goleón que está en Cheryones, y el goleón que está en Cheryones, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!